Si deseas saber lo que te depara el destino en la salud, dinero y amor, llama a Estrella y tu destino. Si un camino se pierde, veo una gran oscuridad, si las cosas marchan mal y la salida no hallas, siempre hay una luz que te podrá iluminar y verás que en la vida todo tiene solución. Con Estrella, con Estrella, tu destino, tu destino encontrarás con Estrella, con Estrella, tu destino. Con Estrella. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estrella y tu destino. Nos encontramos transmitiendo en estos momentos para ARTV, Canal 10 Sur, Informa de Chile. De la misma forma, vamos a saludarnos a nuestros amigos de Radio Show. A su hijo también, a nuestros amigos de Radio Paraíso FM. Y bueno, a Canal 8, Meridiano de Argentina. Tu amiga Estrella en estos momentos encuentra transmisión para que cada una de sus dudas, ya sea en el campo del trabajo, del dinero, del amor, puedan ser resueltas, ¿no? Ustedes conocen mis redes sociales, como Estrella y tu destino, me pueden encontrar en mi página Estrella Ser Iluminado, y bueno, en mi canal, ¿no? Mi canal es Estrella y tu destino también. Mi fanpage, mi Instagram, mi TikTok, Estrella y tu destino. Bueno, hay un número al cual ustedes pueden comunicarse, que es el número del programa Estrella y tu destino, con el más 5-1, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco me sé el número, vamos a verlo, porque es el número del programa, donde ustedes pueden pedir, ¿no? Sus citas, sus consultas, y yo encantada de poder brindarles sus consultas, ¿no? Ahí vamos. Dice así. A ver, vamos a ver, es al más 5-1-9-4-4-5-80-3-21. Más 5-1-9-4-4-5-80-3-21, ¿no? Entonces, el día de ayer, traté de comunicarme con ustedes, y decirles de que, y vamos a hacer todo lo posible, por trascendir el día de hoy sus consultas, sus preguntas, de cada uno de ustedes, ¿no? Que tienen en el campo del trabajo, del dinero, del amor, ¿no? Entonces, vamos a hablar de rituales que tenemos nosotros en mente, y que podemos aplicar, así como sus preguntas, he aceptado a varias personas que su inquietud es esotérica. Cuando su inquietud es, va lejos de lo que es el campo místico, el campo esotérico, yo no me da acceso en el programa Instituto de Sino, ¿no? Más que a poder contestar las preguntas relacionadas con el campo esotérico, ¿no? Las consultas son totalmente gratuitas, las que ustedes pueden realizar, ¿no? Pronto tendremos un programa muy bonito, ¿no? Con tecnología avanzada, en donde, bueno, una estrella, ¿no? Una estrella, por no decirlo así, jugará las cartas, es como un, como un bingo, ¿no? Como, como un bingo, que tú, las cartas se barajan, sacas, lanzas una pregunta, y te va a contestar la carta, ¿no? Lo que tú deseas saber, por ejemplo, ¿cómo me va a ir en el día? Se van a barajar las cartas solas, de esa forma, y luego, vas a escoger, de todas, una carta, ¿cómo me voy en el día de hoy? Bueno, dice, tendrás nuevas enseñanzas, próximas alegrías, tendrás el apoyo o de parientes, y un amor virtuoso y durable, viene para ti, ¿no? En este día. Bien, entonces, si yo preguntara, por ejemplo, vuelvo a barajar las cartas, ¿cómo me irá mañana? ¿no? Pregunto, tal vez, hay mucha indecisión, mañana será un día en donde te vas a sentir con abatimiento, desazones, y como en un callejón sin salida. Ah, vamos a preguntar, ¿por qué? Bueno, se van a imponer los sanos ideales, veamos. Tus amigos te van a apoyar el día de mañana. Y bueno, también se puede ver de que mañana, no, sino pasado, por pasado, vamos a ver, se ve lo que tú esperas, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos a ir poco a poco resolviendo cada una de sus dudas, ¿no? Este programa es un amigo inteligente, es una amiga inteligente que tenemos nosotros para poder ayudarlos a cada uno de ustedes, ¿no? En el campo del trabajo, en el campo del minero, en el campo del amor. Bueno, quiero comentarles, ¿no? Acerca del libro de hechizos de las brujas, encantamientos y conjuros y ritos de todo el mundo, ¿no? Este es un libro, ¿no? De Sarat Barclay, en donde he encontrado en su índice algo muy bonito, ¿no? que habla sobre, por ejemplo, rituales del dinero, ¿no? Que me gustaría que ustedes lo practiquen, lo lleven a cabo. Entonces, para no alterar nada, para hablar del dinero, hay que preguntarnos ¿cuánto te gustaría ganar? ¿cuánto te gustaría ganar, ¿no? Están tocando las puertas del set que le vamos a pedir a la producción que intente ver, pues, de quién se trata, ¿no? Bien. Entonces, este ritual de dinero abre la puerta a la prosperidad, a la prosperidad. Hay otro ritual que vamos a hablar acerca de percibir dinero, atraer dinero, recoger frutos, consigues estabilidad financiera, mejora tu riqueza material, atrae abundancia, incrementa tu riqueza, crece en asuntos materiales, prospera, ten éxito, consigue éxito y alcanza tus metas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por abrir la puerta de la prosperidad a este lindo encantamiento, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente, cuando, cuando lanzar el hechizo, bueno, el festival de Jano o Diana el primero de enero podría ser o el primero de cada mes. Comienza el nuevo año con soluciones viables, gracias a la diosa Diana y a Jano, el dios romano de los nuevos comienzos. A Diana la veneraban en las cruces del campo con regalos y ofrendas rituales. El poder de Jano, en cambio, se invocaba colocando sal y tartas sobre un altar sagrado para lanzar este hechizo combinaremos esos ingredientes y crearemos un encantamiento mágico. Coloca la bolsa con la tierra en el centro del altar para invocar el poder de la abundancia de Diana y a continuación coloca las tres frente a la bolsa y la tacita de sal enfrente. ¿Ya? Bueno, enciende dos velas para invocar a tus dioses y di o susurra las siguientes palabras mientras colocas las velas en cada ofrenda. El material necesario es un puñado de tierra de los siguientes lugares que puede suceder algún excelente sin ningún modo. Igual consigues tres puñados de tierra de tu jardín o el de un amigo o el que haya un cruce de un bosque o un parque junto a un río o un arroyo o un lago y una tacita de sal marina y dos velas blancas. Bueno, esto de aquí lo vamos a preguntar a producción ¿Ya? Porque vamos a ver si se pronuncia así, se dice así o cómo se pronuncia. Le voy a mandar la foto para que producción nos ayude. ¿Ya? Veamos entonces. aquí está exactamente cómo es la pronunciación de lo que dice tres tres ahí está tres ¿Cómo te ha venido? Cosa que centramos a cup case si es que yo lo he leído como está escrito ¿No? Un poquito pero allá de arriba cuidado con la mano ahí más 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 ya está ahí sí estamos bien nos seguimos chuecos un poquito más de abajo para que se desconecte el micrófono no para acá más nuestro día de centrarnos ahí está listo gracias listo cup case listo entonces colocamos la bolsa con la tierra en el centro de un altar para invocar el poder de la mudancia de Diana y a continuación coloca los tres cupcakes frente a la bolsa y la tacita de sal enfrente enciende las dos velas para invocar a tus dioses y di o susurra las siguientes palabras mientras coloca las velas a cada lado de la ofrenda Diana Jano oíd mi plegaria y bendecid este altar sagrado así permitiréis que la riqueza de la tierra me dé la fuerza todo el año que la abundancia me traiga felicidad que vuestra unión me traiga prosperidad dilo 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 veces y da gracias a tus deidades gracias Diana por tu ayuda gracias Jano por tu guía deja que las velas ardan unos minutos mientras observas el altar y te relajas y más tarde vacías la bolsa de tierra en el exterior en un lugar donde te encuentres realmente feliz mientras espacios Jano y Diana comenzarán a trabajar para brindarte la magia y la prosperidad y la prosperidad entonces de esa forma nosotros hemos logrado hemos logrado que salga salir adelante con respecto a abrir las puertas de la prosperidad abrir las puertas de la prosperidad ¿no? listo seguimos entonces con sus consultitas ya dije hola espíritas ¿qué tal cómo estás? yo la verdad me siento un poco mal de salud no sé por qué yo momento para el otro sentirme como enferma mal quisiera saber si voy a poder recuperarme pronto porque he estado con mucha atención demasiada atención yo no sé si me habrá bajado pues tengo monológico ¿qué pasó conmigo? demasiado atención para mí veamos ¿no? qué pasó con ella de un momento para otro bueno se puede visualizar que vas a salir adelante por un amigo poderoso y también vas a elevar vas a elevarte por esta obra de tu amigo o de tu propia voluntad también se puede ver la invención de una nueva empresa un proyecto una determinación pero no estés eligiendo realmente por qué estás mal ¿no? por qué estás mal de salud al contrario se ve que te van a apoyar parece que tú has pedido un asesoramiento una ayuda espiritual esta ayuda espiritual que has pedido netamente sí pues te va a apoyar a salir adelante es por eso es por eso que acá se puede visualizar con toda tranquilidad con toda tranquilidad ¿no? aquí está claro ahí está con toda tranquilidad que sí esta estaría bien bien pero vamos a ver qué es lo que sucede por qué dices que tú te sientes mal bien si bien se puede visualizar acá va a ser algo pasajero ¿no? pasajero porque parece que no es tan complicado tiene nada que ver con temas de de quiso no tiene nada que ver con temas de quiso al contrario vamos a ver cómo has pedido tú una ayuda espiritual cómo te va a ir ¿ya? vamos a ver vean bien se va a ir bien ¿ya? ahora vamos a ver en la otra consulta que me haces Milena ¿no? me dices Milena que estás esperando una respuesta ¿no? vamos a ver cómo te va a ir en esta respuesta bien vas a salir adelante vas a salir bien mucha suerte y gracias por contactarte con estrella y tu destino ¿no? con estrella y tu destino y dice hola ¿qué tal? ¿cómo estás? quisiera saber ¿no? yo tengo un amiguito que me está vendiendo un dinero quiero conversar a veces que no sé si mañana puede darme algo a cuenta ¿no? vamos a ver que puede dar algo a cuenta vean yo creo que si tú conversas con él el día de mañana si te deja algo a cuenta cítalo ¿no? cítalo listo dice hola ¿qué tal amiga? ¿cómo estás? yo quisiera saber más acerca de los rituales y si me han hecho daño me va a ir bien me ama daño si te han hecho y en eso te puedo ayudar por favor contáctate conmigo para poder servirte ¿no? nosotros podemos ayudarte con mucho cariño eso sí contáctate al más 51944 580 321 más 51944 580 321 que es el número que tenemos para poder comunicarnos ¿correcto? el programa de tu destino tiene como número el 944 580 321 para percibir dinero ¿qué podemos hacer? ¿no? para percibir dinero hay un hechizo de prosperidad ¿cuándo lanzar el hechizo durante los primeros días de la luna nueva? a todos nos gustaría disponer de mayor dinero metálico ¿no? en ese piso medieval se invocan los espíritus elementales justo tras la luna nueva pues es entonces cuando sus poderes se ayudarán a traer lo que realmente necesitan materiales necesarios materiales necesarios necesitamos una vela blanca una vela blanca aceite aceite de patchouli aceite de patchouli una moneda plateada una moneda plateada cuatro trozos de malakita cuatro trozos de malakita en los primeros días tras luna nueva frota una vela blanca con aceite de patchouli y enciéndela y déjala sobre el altar observa la llama de la vela y relájate e imagina cómo el dinero llega a ti después pon la moneda frente a la vela y tras ella las cuatro piedras de malakita ganancias alrededor de la vela y la moneda a continuación vas a pronunciar las siguientes palabras por el poder del aire el fuego y el agua y la tierra que el dinero llegue a mí por las acciones bien hechas que llegue generosamente sin perjudicar a nadie multiplicar esta moneda espíritus benditos por toda por toda mi valía que así sea entrate en silencio unos minutos más mientras contemplas la llama y trata de imaginar el dinero que realmente necesitas no tanto como el que deseas apaga la vela y lleva la moneda y las piedras de la malakita contigo en una bolsa para maximizar así los frutos que aparecerán en tu camino recuerda que en las redes sociales me puedes encontrar como estrella estar de luz ¿correcto? así también podrías encontrarme como estrella y tu destino en mi facebook mi fanpage y mi tiktok es estrella y tu destino voy a contestar una de las consultas que están ingresando ¿no? y dice hola ¿qué tal estrella? ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal buenas noches? mira yo quisiera saber pero antes voy a bajar las cartas ¿sí? para que se hagan las cosas bien el día 30 aproximadamente ¿no? en forma intensiva el 4 de mis inclinos se van y mi madre que es fallecida dice me mencionó la fecha 28 22 24 30 32 es importante ¿no? 22 mira tiene mucha relación todo lo que me dice y lo que te está señalando tu mamá ¿no? es que en esas en esas fechas que son son importantes para ti van alquilar de esas propiedades eso es lo que estoy diciendo también para ti aparte de ello siento ¿no? porque siento su presencia parece que es un pariente falleció reciente y es un medio sí lo siento que lo que te quiere decir son como llavecitas de hotel llavecitas de hotel las llaves de hotel hablan de que lo que te está sugiriendo ella es que probablemente pongas como un hospedaje como un hotel es lo que te está sugiriendo ella ese hotel que tú vas a poner va a darte muchos frutos ¿no? económicamente entonces vamos a ver si en esa fecha ¿no? en esas fechas tú alquilas mínimamente ¿no? que es la interpretación que yo le doy los departamentos ¿no? que se han ido todos a veces es como una purga ¿sabes? la gente que debe irse que se tiene que todo destruir para volver a a a nacer tendrá que ser así ¿no? se siente como un terremoto ¿verdad? veamos rápidamente rápidamente vas a alquilar en esas fechas no es un mal sueño es un sueño premonitorio que están avisando las fechas que se están dando bien ahora dice mira hay una propuesta yo me he excedido estrella en gasto ¿no? nos habla de Argentina y no sé quisiera saber explícanos un rato a los lentes quisiera saber dice ¿no? de Argentina si es que voy a poder comprar un terreno ¿no? y hablando de hoteles yo podría poner uno o no veamos sí y sería de mucha ayuda para ti así es de que puedes hacer si se estrella el negocio está re difícil ¿no? eh ¿qué me aconsejas hacer? yo mañana intento retomarlo ¿no? eh ¿cómo lo ves? ¿podrías salir bien del tema? vamos a ver si es que mañana es un día eh realmente puedas eh salir bien del tema leamos pues hay consecuencias delicadas no es el momento mañana de invertir mañana no ¿ya? vamos a ver por qué y si sale algo muy personal pues obviamente que yo voy a a pedirte que te comuniques personalmente ya que las consultas eh son gracias al programa un crédito sin costo totalmente gratis y virtual ya vean un crédito y no a a un crédito no Gracias. Bueno, espero un largo trabajo, he podido analizar que mañana es un día donde si deseas hacer tus cosas vas a tener que hacerlas muy temprano, porque es un día largo, tedioso y donde realmente tienes que aclarar temas que son de mucha importancia para ti. Me encantaría realmente que de una vez esto te ayude a que puedas salir adelante. Hola Estrella, mi nombre es Oswaldo, yo soy de Chile, he abierto un local, me enfermé apenas a salir local, quisiera saber si me va a ir bien, porque pienso en dos días que me den de alta, ir a mi local, me amo. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, pero es el fin de semana, no en dos días. ¿No? En dos días estamos a ver miércoles, jueves, no, sería para el fin de semana, fin de semana vas a estar muy bien, ¿correcto? Entonces, súbate y gracias por contactarte con Estrella y tu destino. Y así como voy consultando también a ustedes, les voy hablando de sus rituales, ¿no? Por ejemplo, un ritual para traer dinero. Yo me voy a colocar las lentes en el momento de la lectura, ¿ya? Para traer dinero, el encantamiento, invocando a la fortuna. Cuando lanzar este hechizo, es bueno que la luna esté en luna llena. La luna llena, es muy importante, ¿ya? Seguimos, vamos a ver. Dice, ok. Este encantamiento te puede resultar útil cuando realmente sientes que no cuentas con suficiente dinero para afrontar el mes. Recuerda, no emplearlo por avaricia, sino por necesidad, que realmente estés necesitando, ¿ya? Fortuna, era la diosa romana de la suerte, tanto que la buena como la mala, por lo tanto, si quieres asegurarte de que te traiga buena suerte, repite, que necesitas, ¿no? Buena suerte en tu vida, no solo suerte, ¿no? Bueno, justo antes de acostarte, trenza las siete hebras del hilo natural, mientras tanto repites lo siguiente. Tu seriosa fortuna de la fortuna y la suerte, que el dinero venga a mí, sin malas intenciones, escucha mi plegaria. Repítelo una y otra vez, mientras trenzas las hebras y vuelve a repartirlo, mientras haces nueve nudos a lo largo de la trenza. De hecho, el nueve es el número de oro, el que atrae la verdad y la claridad, ¿ya? Mientras haces los nudos, visualiza como tus necesidades financieras se ven satisfechas. Continúa repitiendo el hechizo en alto hasta que termines de hacer los nudos. Deja el cordel de los nudos bajo la cama para incentivar que la buena suerte de fortuna en el dinero y llegue también a tu vida, ¿no? Muy bien, en este ritual, nosotros hemos tenido como materiales, hemos tomado atención, siete hebras de hilo natural, de seda o algodón, por ejemplo, entre 30 centímetros y 60 centímetros de largo, ¿verdad? Bueno, para recoger el fruto, ¿no? El fruto, hechizos sobre dinero invocando a Ganesha. ¿Cuándo lanzar el hechizo? En cualquier momento. Este encantamiento para traer dinero se invoca a Ganesha, popular dios hindú de la sabia abundante. Sus poderes mágicos eliminarán todos los obstáculos que se presenten para hacer dinero, lo que resulta útil para cumplir sus sueños. Materiales necesarios. Un espejito de mano, un cuenco de cristal transparente, agua primaveral, tres velas blancas que floten, flores rojas, por ejemplo, gamelio, símulo de Ganesha, claveles o rosas. Sobre la mesa o altar, coloca el espejito en el fondo del cuenco y añade una taza de agua. Doscientos treinta y cinco mililitros y a continuación pon las dos velas en agua y enciéndelas. Después tómate un poco de tiempo para relajarte y contemplarla en el espejo y en el cuenco. Después coloca las manos con las palmas hacia abajo sobre el cuenco de las velas, solo suficientemente lejos como para no quemarte. Y siente la energía de la luz reflejada y mientras tanto repite este hechizo tres veces. Oh Ganesha, ya es hora de recuperar lo que faltó, lo que desee será mío, lo que era uno se multiplicará por diez, lo que era diez se multiplicará por cien, a manos llenas y amor sin límites y amor sin límites, relájate y respira profundamente varias veces y apaga las velas. Cuando transcurra una semana empezarás a recoger los frutos de tu esfuerzo. Y como les había comentado, vamos dando rituales de dinero y al mismo tiempo vamos contestando sus consultas. Cada uno de ustedes con nuestro tarot egipcio que tengo aquí. Aquí está nuestro lindo tarot para poder contestar cada una de sus dudas. Y ponemos así, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Muy bien. Narajamos las cartas. Es nuestro tarot egipcio. Y vamos a preguntar lo que ustedes necesiten, pueden saber, ¿no? En forma ordenada. Ahí va. Dice, hola estrella, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo voy a pasar veinticuatro horas de mucha tensión. Quiero saber si el resultado es positivo o negativo. Muy bien. Vamos a ver esto. Positivo. ¿Y cómo te va a ir? A ver. A ver. Bien. Te va a ir bien. Bien. Mucha suerte. Y gracias por contactarte con mi estrella y tu destino. ¿No? Bien. Vamos con la siguiente consulta. Dice, hola estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quisiera saber, mira, mi madre me dio una herencia y mi padre quiere impugnar la herencia. No sé. Quiero salvar la herencia porque es el, no por ambición, dado que mi madre dejó una cláusula diciendo de que él puede vivir ahí hasta que Dios decida. Y que yo no puedo poner un pie hasta que él parta de este niño. A él no le pareció justo que me dejaran algo. Y quiere impugnar el testamento. Quiere hacer otro testamento. Yo jamás caería con mi padre, pero sí que podría hacer porque siempre he sentido su rechazo. Rechazo que realmente me ha doliado toda la vida, ¿no? Yo pensé que retiraba las fotos de mi madre porque le causaba dolor y tristeza. No, estoy muy molesto con ella. Muy molesto. Por lo que ella no le dejó aparentemente nada, pero en realidad te dejó todo. Porque si lo ponemos a ver, no te sientas mal por lo que te voy a decir. La muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la discapacidad, no está en la edad. Tu mamá te dejó esto porque tienes, ¿verdad? Un diagnóstico que es rechazo. No hay necesidad a veces que toquen las cartas. Lo siento, siento tu tristeza. Te lo dejó, ¿por qué? Porque eres discapacitada, porque te estás viendo con Dios. Sabes tu situación puede que nunca llegues a ocupar esa casa. Es fuerte lo que te digo. Y el Señor puede vivir mucho más que tú. En realidad le dejó todo a Él. Y a ti te dijo, cuando Él no muera, ocuparás tú. Y te dejó una gran deuda, la señora. Bueno, tu mamá. Que te dejas sin comer y sirves a tus hijos, pero tú no comes. ¿Verdad? Puedes conversar conmigo. Yo soy amiga de ustedes. Y puedes llamar al número del programa. El número no es mío, es el programa. Obviamente, si no es una pregunta esotérica, inmediatamente te bloqueas una llamada. Porque es una pregunta esotérica la que tienes que hacer. No es una pregunta esotérica, es decir, de algo que tú quieras saber, conversar. No es para hacer amistad, qué tal como estás, quiero salir contigo. Ese no es el motivo del programa, del Facebook, de las transmisiones. No es. La razón es poderles ayudar. En tu caso, tendrías que registrar la propiedad de nombre. Para que no pueda impugnar ningún tipo de testamento. Y si lo hicieras, lamentablemente, perdería. Porque está bien que tu papá sea mayor, pero tú eres discapacitada. No hay cura para lo que tienes. Has tenido eventos ya cardíacos fuertes. Sabes que eres muy vulnerable. Es cierto, entonces, estos años que has vivido, los has vivido gracias a una meditación mensual para poder tener calidad de partida y de vida. Porque no hay solución, ¿no? Y me hace muy doloroso y egoísta de parte de este señor. Que no te dejes gozar de lo que tu madre te heredó, sabiendo la gravedad de lo que tienes. Porque acá se ve que el resto puede hasta cobrar, ¿verdad? Cobrar, digamos, como al que eres en ese lugar. Y tú no. Tú solamente puedes acceder a vivir ahí cuando el día no esté. Y no me preguntes quién se va primero, porque no tengo corazón para decirte esas cosas. Si yo estuviera en tu lugar, el simple hecho del rechazo me haría que no luchaste. Entonces, si no, yo sería diferente, ¿no? Pero a veces hay almas, como el alma de tu mamá, que la siento, que no descansan en paz. Y ella quiere que se respete lo que ella ha querido. Es que ella no era feliz. Lo siento. Ella quería castigarlo. Ella ha morido todos los días de su vida por sus gritos. Por eso él ha desaparecido. Todas sus fotos. Y tú te pareces tanto a ella. Si yo soy medio, soy psíquica, ponme pruebas. ¿Tú qué me estás viendo? Si quisieras tener una consulta conmigo, realmente cierras los ojos. Yo cierro los ojos y empiezo a ver todo en tu vida. Hasta lo que no quieres que vea. Finalmente, puedes preguntar si te queda alguna duda. Y al final podemos tirar las cartas. Porque las cartas las lee cualquier persona que pueda estudiarlas y las logra dominar bien. Pero las personas que tenemos el domo las necesitamos. Soñamos. Vemos. 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 Vemos a través del cristal. Vemos. 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 atenderles a cada uno de ustedes. El cambio de los climas hace que yo me resfrie con facilidad. Siendo cantante también me perjudica bastante. Trato de adaptarme, adaptarme, pero cuando tu cuerpo cambia pues de un clima al otro tan bruscamente uno no se adapta tan rápido. Un día son como cuatro o cinco viajes aproximadamente. Lo que te quiero decir con todo mi corazón, a cada uno de ustedes, es que si quieres consultar con una psíquica de verdad puedes hacerlo conmigo hasta que al menos no tome del todo mis otros campos de desarrollo personal. Siempre estaré con ustedes apoyándoles, no de manera internacional. Tienes mi canal en YouTube Estrellas Tardeluz mi Facebook mi Facebook mi mi TikTok es Estrellito Destino ¿ya? y el número para personas que desean comunicarse de Perú vamos a verlo con el más 5 1 es que no son de Perú vean ¿no? No, vamos a ver aquí en la vida aquí está empezamos entonces nos va la llamadita aquí está dice más 51944 580321 más 51944 580321 para todos ustedes yo me despido y les pido a la producción que me llove porque como les digo me he equipado el clima tenemos que cuidarnos porque estamos por grabar nuestro segundo álbum de canciones para Spotify en YouTube lo puedes encontrar como Estrella canciones de vida de la madre Estrella Covers mamá ¿no? el otro título es regalo de mi misma madre es para tanto Lola Orelli señora señora ¿no? fue el primer álbum dedicado a mi madre me despido de todos ustedes gracias ADRE TV canal 10 informa de Chile gracias a la central de noticias de Chile su informa radio show radio periodismo FM gracias también a canal 8 meridiano de Argentina con todas sus redes llegando a Estados Unidos Francia Canadá y Latinoamérica y gracias a todos los canales en Perú que hacen posible que mi imagen siga llegando a ustedes con mucho amor y cariño a través del ciberestuario besos besos si deseas saber lo que te depara el destino en la salud dinero y amor llama a estrella y tu destino y tu destino y tu destino si un camino se pierde de una gran oscuridad si las cosas marchan mal y la salida no hallas siempre hay una luz que te podrá iluminar y verás que en la vida todo tiene solución con estrella con estrella tu destino tu destino encontrarás con estrella con estrella tu destino Con estrellas